Señor Alcaldesa, en el pleno del pasado mes de marzo, en relación a una pregunta que le formulé sobre ocupación, usted me contestó, abro comillas, no podemos tolerar que haya ningún ciudadano de esta ciudad que tome la decisión de conseguir una vivienda sin observar las reglas del cumplimiento de este derecho social a la vivienda, cierro comillas. Siendo así, señora Carmena, yo le pregunto, ¿por qué usted suprime en el borrador del nuevo reglamento de adjudicación de vivienda de la empresa municipal de la vivienda y suelo el requisito de no estar ocupando un inmueble público para poder acceder a una vivienda municipal? ¿Va usted a incluirlo en el texto definitivo? Muchas gracias. Señora Higueras, la pregunta era para la señora alcaldesa, porque claro, si va a ser la candidata del PSOE o de Podemos, queríamos saber cuál es la posición de la candidata respecto a la ocupación de vivienda en la Ciudad de Madrid. Definitivamente, el valor de su palabra, el valor de vuestra palabra, se va convirtiendo en el valor que tiene un papel mojado. Con todo mi respeto, señora alcaldesa, le digo esto y espero que usted no se vaya a enfadar. Usted y su gobierno se han convertido en un gobierno sin credibilidad alguna. Mi grupo ya lo supo desde el primer día, pero ustedes día a día se van quitando la careta y los madrileños van conociendo el tipo de política demagoga y la forma de gobierno ineficaz que van ejerciendo ustedes con el incondicional apoyo del Partido Socialista, el mismo que además de ocupar la Moncloa, fomentan la ocupación de este gobierno aquí en Sibeles. Como dije en mi primera intervención, usted en el mes de marzo, señora alcaldesa, dijo en esta sede municipal que no se podía tolerar que haya ningún ciudadano de Madrid que tome la decisión de conseguir una vivienda sin observar las reglas de cumplimiento. Pues bien, señora Carmena, para facilitar la ocupación, usted elimina del reglamento de la empresa municipal de la vivienda el requisito de no estar ocupando un inmueble, para así ser coherente con sus palabras del pasado mes de marzo. De esta forma, ningún madrileño estaría dejando de observar las reglas de cumplimiento porque sencillamente usted ha eliminado la ocupación en esas reglas de cumplimiento. Realmente tramposo, señora Carmena, muy del estilo suyo y de este gobierno. Usted y su equipo ya no engañan a nadie. Entre la señora Arce con los carteles en la Junta Municipal promoviendo la ocupación o el señor Sánchez Mato con un taller sobre ocupación en el distrito de Vicálvaro, es evidente que a ustedes les va ese rollito vergonzoso y vergonzante de la ocupación. Señora Carmena, ya nadie engañan a ustedes a día de hoy. Los madrileños ya saben que ustedes, con el apoyo incondicional del Partido Socialista, son la peor opción de gobierno para esta ciudad. El Grupo Municipal Popular ha estado, está y estará en contra de la ocupación. En la próxima legislatura, con un gobierno del Partido Popular, se le acabará la fiesta a los ocupas en la ciudad de Madrid. Tic Tac, Tic Tac, el Partido Popular hará respetar la propiedad privada en nuestra ciudad, pero ante todo recuperará aquellos bienes municipales que están siendo hoy ocupados con la connivencia de usted, señora Carmena, y de su equipo de gobierno. Muchísimas gracias. 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 Gracias.